En el más reciente informe del Ministerio de Hacienda, las exportaciones reportan crecimiento en Nicaragua, según los datos preliminares. Los datos preliminares nos indican que el régimen general, que es el que tenemos actualizado, los datos preliminares nos dicen que se ha avanzado con exportaciones de 3.651 millones de dólares en 2022. ¿Cuánto se ha exportado en 2021 en la misma fecha? Estamos hablando de noviembre de 2021, 3.286 millones de dólares. Es decir, hay un incremento, hay un diferencial en el valor FOB de 365 millones de dólares. Es decir, noviembre preliminarmente está cerrando con un número muy alto, o sea, 365 millones de dólares, y estamos creciendo al más del 11% con respecto al 2021. En volúmenes, el volumen de 2022 a la misma fecha es 1.942 millones de kilogramos. 1.942 millones de kilogramos, el volumen acumulado en noviembre, contra 1.858 millones de kilogramos de noviembre del mismo año. Es decir, también hay un incremento, hay un valor positivo con respecto al 2021. Es decir, hay un crecimiento en volumen y también en valores, mucho más fuerte en valores por el diferencial de precios. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, brindó los datos de los sectores y productos que están aportando a este crecimiento. El oro en bruto, 855 millones, supera los 807 de 2021. Café de oro, 679 millones, supera a los 475 millones del 2021. Azúcar de caña, azúcar de caña, 152 millones, también supera holgadamente a los 124 del 2021. Frijoles, 111 millones, supera a los 86 millones del 2021. Maní, 99 millones, supera a los 95 del 2021. Bebida, líquido, alcohólico y negra, 69 millones, supera a los 57, casi 70 millones. Pescado, 58 millones, supera a los 43, estoy dando los principales, los que están encima de 50, para que ustedes puedan ver que está con muy buen desempeño el sector agrícola, el sector vinculado a las exportaciones, más lo que tiene que ver oro en bruto, que se mantiene con crecimiento muy importante. Para Noticias 12, Luisa Centeno.